La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. El encuentro con Jesús siempre nos trae nuevas esperanzas y siempre nos da nueva vida. Que este día, al encontrarnos con su palabra, sintamos muy cerca la presencia de Jesús que viene a nosotros. Evangelio según San Mateo capítulo 9, versos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico prostrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Señor Jesús, hoy hemos escuchado tu admirable poder y nos quedamos sorprendidos de tu forma de actuar. Eres maravilloso y te diriges a lo profundo del corazón. Nosotros hoy también estamos paralíticos y no podemos actuar. Nos han paralizado el miedo, la comodidad y el egoísmo. Las situaciones cada día son más graves y nuestra forma de responder es cada día más inoperante. Estamos paralíticos, pero buscamos las soluciones solamente en el exterior. Como si el cuerpo entero de la sociedad se pudiera sostener por las apariencias y las normas externas. Queremos la salud de nuestra patria, estamos dispuestos a pequeños sacrificios. Pero no estamos dispuestos a cambiar realmente de opciones, de actitud y de valores. Quisiéramos que nos sanaras con tan solo presentarte una oración y una súplica por este enfermo que yace paralítico. Y hoy, igual que en aquel tiempo, tu palabra va dirigida primero a lo más importante. Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Sí, despertar nuevamente la confianza y la esperanza, que no hay peor pecado que el pesimismo y la derrota. Tus palabras son para alentar nuevas esperanzas y para tener confianza en que tú caminas a nuestro lado. Dulce palabra la que diriges al paralítico de hoy, hijo. Y después nos haces ver que estás dispuesto a reconstruir desde la raíz al hombre. Hay que quitar el pecado del corazón. El pecado paraliza al hombre. El verdadero pecado lo vuelve ambicioso, egoísta, cruel y sanguinario. El pecado pudre las sociedades y desbarata la fraternidad. Por eso, antes que nada, tenemos que reconstruir al hombre desde el interior. Y sólo tú puedes hacerlo. Pero tú siempre nos amas y siempre estás dispuesto a iniciar el proceso de reconstrucción. Mira el corazón de cada uno de nosotros. Limpia nuestros pecados. Dios purifica nuestras intenciones, fortalece nuestra voluntad e ilumina nuestra inteligencia. Sólo entonces podremos ponernos de pie y sostenernos en la lucha. Sólo entonces podremos volver a la casa paterna y compartir el amor de nuestro padre con los hermanos. No nos dejes caer en la falsedad de creer que se puede construir desde el exterior. Sólo tú puedes perdonar los pecados. Señor Jesús, sana a este pueblo que se encuentra paralítico y sin esperanza. Renueva el ánimo y el deseo de levantarse y de volver a casa, a la casa del padre. ¡Gracias! ¡Gracias!